La obra de Pedro y los panecillos mágicos Donde la gente es un poco hostil, un poco fastidiosa, un poco pesada Y de pronto llega este nuevo panadero que es Pedro Y cambia mágicamente a todo el pueblo con un secreto que ya van a descubrir cuando vayan a ver la obra Tengo dos personajes, Tenorio que es uno de los ayudantes de la panadería, amigo de Lito, el protagonista Y el otro es Don Fausto que es uno de los personajes, perdón, Don Angelo Que es uno de los personajes de este pueblo, es un viejo amargado, renegón, hostil también como todos en el pueblo Hasta que cambia finalmente gracias a Pedro y sus panecillos mágicos Todo el público de hecho se va a llevar un momento de sana diversión y la van a pasar súper bien Y aparte se van a llevar un mensaje muy bonito que van a poder compartir en familia, con amigos Y bueno, en verdad la van a pasar súper bien Hola gente de Nagenda.p, yo soy José Damert y estoy como Lito, mi personaje de Pedro y los panecillos mágicos Lito es un chico, un adolescente que trabaja como ayudante en una panadería en un pueblo súper gris, súper triste Donde la gente está malhumorada, hasta que algo mágico pasa en este pueblo Y Lito, que tiene el alma súper blanca y muy bueno y lleno de amabilidad Va a vivir un montón de experiencias que nos van a enseñar algo muy importante para los niños, para los grandes y para todo el mundo Mi personaje es Pedro, es la persona que llega a este pueblo totalmente viciado de rencor, odio, envidia La gente casi no se habla, no hay amistades Y vengo a demostrarle a todos ellos que esa no es la mejor manera de vivir Que lo que se debe hacer para poder llevarse bien con todos es utilizar las palabras mágicas Gracias y por favor Paciencia Lito, paciencia Ojo, no pierdas tu sonrisa No, no pierdas la sonrisa No vino nadie Ahora se nos va a quedar todo el pan No, no todo Broma Gracias Eso, nunca perdamos el optimismo Siempre hay que estar felices y contentos Y además Voy a ver qué hago con este pan Y recuerda que siempre hay que tratar a todos con amabilidad Sí, señor Pedro Si hoy día no han venido, ¿qué importa? Hay que levantar el ánimo Mañana tal vez será otro día Vamos Tiene razón, señor Pedro No, 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 no Nada de señor Pedro Pedro a secas Simplemente Pedro Como usted diga, señor Pedro Entonces yo me voy a llevar Digo, Pedro Me voy a llevar este pan que sobró ¿Ya? Y tú andorneando el pan para mañana Perfecto Muy bien Listo Prepararé el pan para mañana ¿Dónde está la masa? Aquí está Bueno, los niños y todos los padres Se van a llevar un gran mensaje Que es el de recordar Que existen ciertos valores Que hemos perdido Que lamentablemente De repente nuestra vida diaria La forma como la vivimos tan rápida Nos ha hecho olvidarlos El ser amable El pedir permiso El decir gracias y por favor Que son cosas muy importantes Sobre todo para que nosotros Todos nos podamos llevar bien El mensaje importantísimo Es la amabilidad Digamos que El mundo puede cambiar Con simplemente Ser amable Ser generoso Sonreír un poco más No hay necesidad De hacer gran qué Simplemente empezar por uno mismo Y eso Se va a ir contagiando Así que Eso Y un poquito de magia Siempre ayuda Justo encontrarse Con su refinada presencia En medio de esta Aldea El placer es mío Don Giuseppe Es que ustedes Tocan caballero Solo usted sabe Tratar una banda ¿Verdad? Fíjese que la otra vez Me encontraron En la panadería De un pausto Me encontré con Con don Angelo Ese viejo gruñón ¿Viejo gruñón? ¿Quién habló? Los invitamos A todos ustedes Amigos de Enagenda.p A ver la obra De teatro infantil Pedro y los panecillos mágicos En el teatro de Lucía A partir de este 24 de marzo Hasta el 29 de abril Todos los sábados y domingos A las 4 de la tarde Quiero invitar a todos Los amigos de Enagenda.p Para que vengan a ver En el teatro de Lucía La obra Pedro y los panecillos mágicos Es una obra familiar En donde van a A recordar los valores Que hemos perdido Últimamente Van a recordar que Para poder vivir en paz Con todos los demás Debemos ser amables Debemos ser cordiales Y van a aprender mucho Así que Traigan a sus niños Niños Traigan a sus padres Y todos van a pasar Una tarde divertida Sábados y domingos A las 4 de la tarde En el teatro de Lucía Amigos de Enagenda.p Quiero invitarlos A que vengan a ver Pedro y los panecillos mágicos Sábados y domingos A las 4 de la tarde En el teatro de Lucía Desde el 24 de marzo Al 29 de abril Las entradas están a la venta En teleticket De Bon y Metro Y también en la boletería Del teatro Los esperamos